Si vamos al partido en sí, pues bueno, se nos ha escapado por los pelos la eliminatoria, ¿no? Porque en el minuto 90-91, pues, estábamos ganando 1-2 y... Bien, no hemos sabido quizá competir en esos 4-5 últimos minutos que faltaban y bueno, yo creo que un penalti un poquito dudoso también, pues, nos han empatado la eliminatoria y luego al final, pues, en la prórroga nos la han ganado. Al final, ¿considera justo que haya pasado la Unión Deportiva de Las Palmas? Sí, yo creo que en el cómputo general, nosotros hemos, vuelvo a repetir, hemos tenido la eliminatoria en las manos, creo que la hubiésemos podido ganar con una cierta facilidad, pero tal y como se dio el partido luego, pues, nos han empatado y creo que en el cómputo general, pues, no hay nada que discutir, que Las Palmas ha pasado y hay que felicitarlos. Hace dos años nos visitó con el Granada y fue precisamente ese estadio donde despegó y ascendió a primera división. ¿Le dice algo en esta ocasión? Sí, efectivamente, fue un partido que habíamos ganado uno con anterioridad en casa. El primero, después de perder tres seguidos, habíamos ganado a Ponferradina y luego venimos aquí a jugar, empatamos a uno cerca del final con un jugador menos y el equipo empezó a ir para arriba y al final habíamos conseguido ascender a primera. Sí, justamente es así. Bueno, al final ha terminado de ver la personalidad de la Unión Deportiva o sigue pensando igual que el jueves? Perdón, que hace dos días, cuando hizo la rueda de prensa y dijo que la Unión Deportiva de Las Palmas no la veía todavía asentada. Bien, es que yo no quiero, a lo mejor con esas manifestaciones que yo he hecho, a lo mejor no se me han interpretado bien, ¿no? y he podido herir a alguien o molestar a alguien y nada más lejos de mi lugar. La Unión Deportiva de Las Palmas empezó jugando de una manera, con un estilo de juego, con un sistema de juego diferente al que estaba utilizando en estos últimos partidos. Lo que he querido decir es que a base de trabajo su entrenadora está buscando poco a poco esa personalidad que el equipo necesita. Yo creo que la Unión Deportiva tiene un gran equipo, un gran entrenador, grandísimos futbolistas y es un equipo, bajo mi punto de vista, por las individualidades y el equipo que tiene y los recambios que tiene, auténticamente merecedor o de los que optan a estar en el ascenso. El entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas decía en la previa a este encuentro que tanto el Santander como la Unión Deportiva habían cambiado con relación al primer encuentro de la Liga. ¿Una vez que ha pasado este encuentro de la Copa, tanto Santander como Unión Deportiva los ven muy cambiados? Se han cambiado, lógicamente, porque yo puedo hablar más de mi equipo. Cuando se jugó el primer partido de Liga en Santander, yo llevaba tres días en Santander, ¿no? O sea, por lo tanto, no tenía un conocimiento muy asato ni de mi plantilla. Lógicamente, pues ahora llevamos mucho más tiempo trabajando y yo creo que sí hemos cambiado. Vale, gracias. Mucha suerte.